Tengo un telemoto en mi cabeza Baby demasiado, me siento marear, todo, todo, todo me da vueltas Tengo un telemoto, tengo un telemoto, tengo un telemoto en mi cabeza Baby demasiado, me siento marear, todo, todo, todo me da vueltas Y va para el sonido Pancho, de Punti Nueva York A las horas Ella me dejó, en un solo estoy, es con el alcohol olvidar su amor Ella me dejó, en un solo estoy, es con el alcohol olvidar su amor Tengo un telemoto, tengo un telemoto, tengo un telemoto en mi cabeza Baby demasiado, me siento marear, todo, todo, todo me da vueltas Tengo un telemoto, tengo un telemoto, tengo un telemoto en mi cabeza Baby demasiado, me siento marear, todo, todo, todo me da vueltas Ella me dejó, en un solo estoy, es con el alcohol olvidar su amor Ella me dejó, en un solo estoy, es con el alcohol olvidar su amor Tengo un telemoto, tengo un telemoto, tengo un telemoto en mi cabeza Baby demasiado, me siento marear, todo, 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 todo me da vueltas Tengo un telemoto, tengo un telemoto, tengo un telemoto en mi cabeza Baby demasiado, me siento marear, todo, todo, todo me da vueltas Ella me dejó, en un solo estoy, es con el alcohol olvidar su amor Ella me dejó, en un solo estoy, es con el alcohol olvidar su amor Ella me dejó, en un solo estoy, es con el alcohol olvidar su amor Y yo, no estoy, es con el alcohol olvidar su amor